En esta ocasión, las familias que quedaron fuera del primer paquete de estímulo económico serán incluidas en esta ayuda que tantos necesitan. Tras largas horas de debate, congresistas anunciaron que llegaron a un acuerdo final para el nuevo paquete de estímulo económico de casi 900 mil millones de dólares. Finalmente podemos informar lo que nuestra nación ha necesitado escuchar durante mucho tiempo. Más ayuda está en camino. Nuestro propósito siempre ha sido aplastar el virus y poner dinero en los bolsillos del pueblo americano. El acuerdo incluye un cheque de 600 dólares a contribuyentes que califiquen y en esta ocasión, familias de estatus migratorio mixto se verán beneficiadas de este incentivo federal. Líderes inmigrantes lo describen como una victoria para su comunidad. Creemos que es una ganancia para nuestras familias, pero también el alivio efectivo y directo sucedió porque miles de nuestros miembros de ISER, de nuestra comunidad, enviaron correos electrónicos a nuestros congresistas. Parte del acuerdo para el paquete del estímulo económico incluye 30 mil millones de dólares para distribución de la vacuna contra el coronavirus, 284 mil millones en apoyo a los pequeños negocios y 25 mil millones de dólares en asistencia para alquiler y una extensión de la moratoria de desalojos. El paquete también incluye una extensión de 300 dólares por desempleo. Se espera que la votación sobre este paquete de alivio económico sea mañana en el Congreso. Desde el centro de la ciudad, yo soy Iris Berríos, Noticiero Telemundo, Chicago.